Este video fue extraído de un stream semanal Dejando un like, comentando y suscribiendo te ayudas a seguir trayendo este tipo de contenido Bienvenidos a esta hermosa ocasión que nos acompaña en este hermoso día Para ver un iceberg que muchos han estado pidiendo El iceberg de MyLiluPony, huevón, las burras de colores Me gusta MyLiluPony, lo estoy confesando Rainbow Bash, bueno ya me calmo Güey, por cierto, agradecimiento a los VIP de este hermoso canal Por apoyar este bello canal Saludos para ArbusOficial Para Sarai, la rana Umbrella, la huevón La Maike Carranza y RMBlog Comentarios bellos que nos dejan los VIP Que he dicho tenerla de ver los videos antes por ser VIP Privilegios de ser VIP, que puedes ver antes los videos Así que, ¿qué estás esperando? Una vez pude ver el video para la pena para cerrar el día con broche de oro Güey, la madre, el amor que le tenemos a este canal Y gracias por ser parte Debe reaccionar al iceberg de Betty la Fea, huevón Ya es el quinto comentario que me dejas con lo de Betty la Fea Ya están listados, loco, para reaccionar al iceberg de Betty la Fea, huevón Y nada, chat, un besote y un abrazote por ser parte de los VIP Por cierto, este iceberg es especial, me gusta Porque es de la youtuber Brillohet, huevón Yo a ella le he visto videos Porque, güey, se avientan las de investigaciones Tremendas, la madre Tremendas investigaciones son las que se avientan Entonces, sí me gusta Que, ¿qué pasó? Que vamos a reaccionar al iceberg de las burras coloridas ¿Tengo miedo? Hoy les presento el iceberg de My Little Pony Donde acomoden los temas más conocidos en la punta Y los menos conocidos y más turbios Conforme más bajo sea el nivel del iceberg Güey, yo sé que hay una Mire, tiene que ponerlo del fandom en la madre Tiene que ponerlo del fandom tan enfermo que hay, en serio Así que, bienvenidos al canal de Brillohet Nivel 1 Los brownies El... ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Huevón! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido, huevón! ¡Madres! ¡Madres! ¡Qué rápido! ¡Madres! ¡Empezamos muy fuerte! ¡Huevón! ¡Empezamos muy rápido! ¡Espérense! ¡Wow, loco! Lo manifesté demasiado rápido El término brownies se utiliza para referirse a los seguidores de la serie de televisión de My Little Pony Siendo la mayoría seguidores de la última generación de la serie conocida como G4 My Little Pony originalmente tenía como público a niños menores de 11 años Pero ganó una gran base de fans adultos denominando a los hombres brownies y a las mujeres Pegasisters Sí, 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 totalmente cierto, verdad, 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 verdad Aunque el llamar al fandom brownies también te estás refiriendo a ellas Todo bien hasta aquí ya que suelen donar dinero a ciertas causas humanitarias Y reunirse en convenciones sobre la serie Pero al ser un público adulto esto creó R34 de la serie Por lo que son mal vistos por parte de la comunidad de internet Los padres... ¡Pausa! Hay una línea Que uno dice, ¿de qué punto esta madre? Pasó de ser una simple serie Para mocosos, literalmente para Pendejos que, no sé, cualquiera XD Era una serie, literalmente Para, no sé, huevón infantil Una caricatura sencilla El fandom que tienen Literal abarca Hasta gente de 40 años Esto es la serie Todo lo que hay detrás es esta madresota Huevón, tienen un mercado Impresionante En las convenciones, tú ves a familias Gente adulta Entonces yo digo, ¿de qué punto pasó acá? Hasta acá, locos, se pasaron Y claro, hay mucha ofensa Porque, puta, si hay temas delicados que Huevón, no, no, es como cuando pervierten No sé, hora de aventura Perro, son adolescentes en la serie Perviente, perviente Perviente Cosas que no deberían pervertir la madre Padres de Applejack están muertos Esto hace referencia a una teoría Sobre la serie que nos dice Que los padres de este personaje Han fallecido Puesto que nunca se les muestra Pero, sí se ha llegado a conocer Su demás familia Applejack tiene dos hermanos Siendo Big Macintosh y Applebaum Su abuela Smith Y toneladas de primos y tíos Pero jamás hemos... ¡Eh! Tiene ese nota que son del campo La madre, familia más grande Loco Esta referencia En la reunión de la familia Apple Cuando la abuela Smith mencionó Que todos los miembros de la familia Vendrían Ella mira un par de estrellas fugaces Que según algún Los papás, perro Nos representarían a los padres de Applejack Pues, pucha, capaz hice un bombardeo Y huevón y uno pensando Que son estrellas fugaces La madre, las teorías No, pero yo sí creo Yo sí creo esa referencia y todo La serie tiene muchas referencias Es una aparición del personaje Lira Donde aparece sentada en una vanga Pero con la particularidad de estar sentada Tal y como lo haría un humano Y no como normalmente Se suelen sentar los ponis en la serie Debido a la postura humana del personaje La imagen se ha convertido en un material fuente notable Para varias imágenes con Photoshop y cómics De varios paneles relacionados con el programa de dibujos animados My Little Pony Equestia Girls Es una película sobre My Little Pony O mejor dicho Un spin-off Antropoformizado de la serie Esto en el 2010 En el relanzamiento de la franquicia De My Little Pony La película vuelve a imaginar A los personajes principales de la franquicia Como personajes humanos adolescentes En un entorno de escuela secundaria Smile Más de todo Eso se hizo Yo me acuerdo que cuando pillé eso hace tiempo Me pillé una Como una Bueno Un video sobre My Little Pony Pero es que ellos tienen una franquicia muy grande Y eso era como para poder expandirse ¿Me entienden? Para poder haber hasta donde abarca Loco Pero literalmente eran como adolescentes Y les replicaron las personalidades de los ponis Huevón Si está turbio la madre HD Es un video Creado por Mystery Dave Fan de My Little Pony Donde Pinkie Pie Deja de ser una pony normal Y lo único que quiere es matar a sus amigas Y tiene éxito Se nos da a entender Que este video es demasiado sensible para todos El video incluye la Erre turbio perro Canción de Ven a reír Pinkie Pie En el Ella está corriendo hacia sus amigas Que estaban sobre un mantel Mientras se relajaban en la sombra de un árbol Twilight la ve Y la saluda Pinkie comienza a sonreír Y corre hacia Twilight Mira ese brazo de Pucha Ahí va Ahí va ese derechazo la madre Pero con intenciones sádicas No puedo poner el video sin censura Ya que me saltaría aún más 40 años Pero en resumen Pinkie Pie salta sobre Twilight Y le quita la cabeza de un patadón Después va sobre Rarity Y le explota la cabeza Dejando ver materia gris Applejack primero se alegra de esto Por alguna razón Pero cuando ve que Pinkie le persigue Deja de sonreír Y sale corriendo Pinkie lo golpea Y le mira con una sonrisa forzada Mientras la ataca Y así va sobre cada uno De las Guau Guau Por los que quedan A medida que avanza En cámara lenta En el otro lado Se observa una tumba Y en otras de las colinas del campo Cuando Pinkie cae al suelo Se puede ver el interior del cerebro En donde su medidor de locura Comienza a aumentar Hasta hacerla poderosa Al final hay ataques de energía Y todo eso Termin A su madre Dragon Bolseta Ya me acordé Se ponía a lanzar Genki damas Y jame jame jay Y toda la cosa Huevón No Está re turbio perro Está re turbio la cosa Miren que Pinkie Pie Fallece por la destrucción de la tierra Si quieren verlo sin censura Abajo les estoy dejando el link al video No, no quiero verlo Quiero dormir tranquilo Hoy en la noche La madre Tengo problemas para dormir Necesito tomarme Un chocolatito caliente Un tecito Fría No, pero si me acuerdo Te lo vi no completo Pero si lo vi a pedazos Y si está turbio Está violento Y la animación está bien hecha Lo más bestia de todo Friendship is witchcraft La amistad es brujería Se trata de una parodia De una serie de videojuegos Que superponen escenas De My Little Pony Friendship is Magic Con nuevos diálogos Los escritores han declarado Que se alejan tanto de la historia Y los personajes originales del programa Que prefieren considerarlo Como un vistazo O una versión bizarra Del universo de My Little Pony La Güey, es que pasa ese tema Güey, el tema es ese ¿Cuál? Douglas, no sé la madre La cuestión de acá La cuestión de acá Pasa con Fainas Alfredis Y pasa con O no, Hora de Aventura Así es así Gravity Falls Starburst Y las Fuerzas del Mal Gumball ¿Me entiendes? Son series Así Y los escritores Se basan en estas ramas Pero literalmente El fandom Cuando crece Están de todo Al punto de que Un ejemplo Tú no quieres repetir Lo que dijo tal persona Creas otra línea alterna De contenido Otra línea alterna De una narrativa Totalmente distópica Que altera cualquier huevonada De la serie Entonces es muy complicado Porque la gente Huevones internet La gente lo moldea Como le salga de las nalgas Entonces sacan Cualquier versión Cualquier historia Perro Yo no digo nada Perro mire yo A mi ya cada rato Molestan con Jets Ya han escrito historias Han escrito hasta cuestiones De que yo Huevón ya me da hasta miedo Entonces es eso Han escrito situaciones Que yo ni yo he vivido En mi vida Y uno dice Wow que loco Que imaginación Y que creatividad Ahora imagínese Esta serie Que es literalmente Hecha por escritores Así como creativos Y toda la cosa Imagínese lo que le han de escribir Las narrativas Se le han de poner Controversia de Ali Con Twilight Se refiere a un kilo De la trama En el pony En el que el personaje Twilight Spar Se transforma En una amalgama De un pegaso Y un unicornio Conocido como Alicornio El cambio del personaje Provocó muchas discusiones Entre aquellos En el fandom Brownie Después de que los rumores Comenzaran a extenderse En línea En septiembre del 2012 También se refiere A una de las reacciones Del fandom Más Perro yo lo tengo Yo tengo ese burro Ese burro de colores No mames Si es verdad Perro si tiene alas Tiene alas Su madre Güey No entendía la referencia Perro si tiene las alitas Reacciones entre aquellos En el fandom Brownie Después de que los rumores Comenzaran a extenderse En línea En septiembre También se refiere A una de las reacciones Del fandom Más caóticas Sobre el canon De la serie Comenzó Como un montón De rumores Escabellados Que la gente creía Y en el fandom Se decía Que solo estaban Tratando de comenzar Un drama Esto hasta que un día Salió la noticia De que en verdad No eran rumores Y todo esto Era canon Lo que dividió A parte del fandom Brownie Hola madre Usted hizo Tremenda pelea Burra mágica Con colores Huevón Esta la saqué En una máquina De peluches Literal de esas Donde uno A la garrita Y cha 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 Huevón Esta de la burra De colores Que tengo La madre Nivel 2 Cupcake O pastelillo Quiero una foto En Instagram Con esta La madre Es un fanfic Que nos narra La tortura Que Pinkie Pike Hace pasar A Rainbow Dash Para conseguir Su ingrediente Especial Para pastelillos El cual Resultan ser Partes De ponis reales En 2011 El fic Aparece en 4chan En el foro O en enero En la página De Equestria Daily Se atribuyó La autoría Del fanfic A un usuario Llamado Sergan Sparkles Aunque realmente Es desconocida La autoría Poco después El fanfic Fue publicado En Equestria Daily Como una curiosidad De esta manera Fue esparciéndose Más entre la comunidad Brownie Y poco a poco Surgieron más fanfics Del mismo Mostrando finales Alternativos Club Es Que loco Parase Ese es el tema No hay como una línea Para bajar acá El hipopótamo De colores No hay como una línea No hay como una línea Narrativa Como de que Wey hasta acá ¿Me entiendes? No Wey Y yo sé que mucha gente Ahorita alguien está comentando No que turbio Que esto y lo otro Wey Eran otros años Era otra época De internet Mighty Luponi No ha sido el único Los videos de VHS Finance Affairs Son returbios Esto hace referencia A los sonidos De los cascos De los caballos Pero ya saben Que si está en un iceberg No es la única definición Que va a tener El club Si es que hablamos De My Little Pony Se refiere a la R34 Basada en la serie La mayoría Es para furros Aunque también existe En su versión De Questral Gears Si tomamos en cuenta Que son chicas adolescentes Y que los ponies No son ponies adultos Ya se estarán Haciendo una idea De por qué Es que el fandom De My Little Pony Está tan mal visto En línea Fábrica De arcoiris Rainbow Factory Es una historia corta Wey El problema del fandom En ese aspecto No es lo mismo Hacer tres dibujos Pedorros A literalmente Hacer líneas Narrativas De cómics Como hacer Ah hay una imagen Cochina con No huevón Han escrito Perro Literalmente Cómics Enteros Con historia Y toda la cosa Y yo iba a pillar Como esas polémicas Porque era como Se pasaron Habían cosas que eran Como totalmente Ya surrealistas Ya era muy turbio La madre Ya Ya se están haciendo Hasta ellos mismos Daños con su propio Amor por la serie Y todo eso Loco Eh loco Que curioso Es mejor ser parte De la serie Pero más no tanto Del fandom Desde adentro Uy si es verdad De Aurora Down Por lo general Se considera Una historia sombría El autor Lo llama Gloofig Ha sido traducido A siete idiomas Además del inglés Y está basada En una canción De Gondens Toaster Como ya es costumbre En las cosas De My Little Pony Es una versión Sangrienta Donde Escúrtalo Ya es grande Y va a la Academia Arcoiris Donde nos dicen Que no es tan linda Como pensaríamos My Little Dashie Eh wey Esa está suave Nos dicen Que no es tan linda Como pensaríamos My Little Lo que dijo al final Es verdad marica Hay videos Que están Como Así como Prohibition En ciertas partes Y mira que El fandom Parece mejor dicho Con VPN Si weón Pero hay cosas Que por ejemplo Yo siento Que no se pueden ver En ciertas partes Pues que uno Se pone a pensar Hasta donde llegó El mundo de la serie ¿No? Little Dashie Es un fanfic Escrito por Rob Kagan 53 Con edición Realizada por Sir Pepper Minjam Se basa en una imagen Creada originalmente Por Opposite Brows En la historia Rainbow Dash Es transportada Al mundo humano Y transformada En una potra Dejándola sin recuerdos De su vida anterior Un hombre Sin mucha alegría En su vida La encuentra Y la cuida Durante 15 años Al final Se revela Que por un accidente Mágico La pony Fue transportada Y que en tiempo Pony Solamente han pasado 15 días Perro Este no lo había visto West No sé si es como Cringe Si no está como raro No un raro De uy raro No un raro De traño Todo termina Con la pony Volviendo a su mundo Y dejando al hombre Solo con los recuerdos De haber estado juntos Esto es como un fan Súper enfermo Deprimido Con traumas Huevón Espere Quiero ver esta madre My little dash Huevón Espera Espere Deme un minutico Esto está Esto está rando Huevón Español latino A la madre Está en español latino Ya no tiene Felicitad alguna No a sumar Ya comenzamos mal En qué dejar la esperanza Con sus caras Teniéndolo tan cerca Cuando me siento Caminante Camino Caminar se ha vuelto Como mi segunda vida Vivir en una ciudad O como siempre Espere Esta madre tiene copyright Perro Pareciera ¿No? Tengo una confusión No tenía ni idea De Está aprendiendo Escribir con Sí Lo adivinaste Con su boca Incluso Intenté inventar algo Para Huevón Era abrazo ¿No? La vea No me lo de 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 Ella está un poco emocionada Pero orgullosa Guau perro Me da Me da Como hasta depresión Esta madre Cuenta que la casa Tiene un cuarto vacío Que mis padres Llenaron con mis recuerdos Yo te escuché Lo siento Dash No tienes por qué disculparme Esto es mi culpa Así de simple Guau loco Me siento raro La madre Y eso Está de las nalgas ¿Hace cuánto tiempo Fue enviada aquí? Ahm Ah Te sé que era una pequeña potra No se ríen que esta madre Es serio Ustedes pueden tener un hijo así Para mí Espera Antes de irme Tengo que hacer algo Que así debería terminar Las puseas Él me Puedo Si has querido Ah ¿Por qué? Esta madre está rara Está curiosa Huevón Diez años Parce Esto tiene 37 millones de vista Huevón Mira que la calidad Está muy Tremenda Hasta el man El man se malviajó Perro El man tiene la de videos Huevón No jodas Loco Este no es uno Nada más Ay su madre Perro No jodas Huevón Eso está impresionante Yo hasta no me la sabía Pony.mob Son una serie de videos Creados por Matt Killargy También conocido como Howdy Days My Demon Y publicados en su cuenta de YouTube Del mismo nombre Los episodios son Interpretaciones vagas De las características Qué pedorro La madre Interizaciones de cada uno De los ponys principales De My Little Pony Friendship is Magic La trama El diálogo Y el estilo de animación Recuerdan intencionalmente Al clásico de culto De la década De 990 El primer episodio Se lanzó originalmente Como único Un segundo corto Fue subido a YouTube El 7 de diciembre De 2011 Con la promesa De que vendrían Más entratos En los demás personajes Por lo que A continuación Les mencionaré Algunos de estos Apple Apple.mov Es un corto De dibujos animados Con Applejack Está muy bien hecho La madre No en plan de A las patadas Se aventaron una animación No está bien hecho Como que My Little Pony Huevón Si Hasta traje una burra De colores No la ve atrás Desgraciado Estamos viendo a My Little Pony Son random Los videos Si Yo esta no me las conocía Que disfruta Comiendo manzanas Twilight llega Y le dice A Applejack Que no puede comerse Todas las manzanas Del barril Applejack Insiste en que Seguro se puede comer Todas las manzanas Y se como un montón De ellas Experimentando Un viaje psicodélico En su mente Mientras sufre Algún tipo de ataque Shit.mov Este video Está basado En Fluttershy En el Pinkie Pie Rainbow Dash Spike Entran en el Cobertizo de Fluttershy En busca De los elementos De la armonía Y descubren Que Fluttershy Ten un hábito Extraño De matar animales Y usar su piel Y tripas Para decorar Su cobertizo Cuando Fluttershy Los descubre Editor pendiente Editor pendiente Esta madre Pinkie Pie Y a Spike Huyen Pero Rainbow Dash Es asesinada Por el psicótico Pegaso Sin embargo Pronto llega La policía Y lo encierran En una institución Mental Mages.mov Este video Está basado En Twilight Park En el Twilight Intenta Resucitar A Rainbow Dash Para que los elementos Pero son varios Son como una serie ¿No? Los elementos de la armonía Puedan usarse Para detener a Discord Cuando su intento De convocarla Desde el más allá De la tumba Termina fallando Resucita al monstruo Wolfro Que comienza a ayudar A Discord A destruir Pony Pony Pile Sin embargo Ella construye Un robot El Air Dash 5000 Para reemplazarla Desafortunadamente La única función Del robot Es aplastar Matar Destruir Y botar Y también Comienza A destruir Pony Pile Finalmente Intenta Devolverle la vida A Rainbow Dash Usando un rayo Pero también falla Pinkie Pie Y Apple Dash ¿Qué diablos Pensarán Los creadores De la serie Hasta donde Les llegó Todo de la madre Están relacionados Se cree Que estos dos Personajes Podrían ser Familias Siendo más Precisamente Primos lejanos Yo sí creo Todo esto Debido a que En la cuarta temporada Pinkie Pie Abra un pergamino Que forma parte De la investigación Genealógica De Twilight E insinúa Que los pasteles Y las manzanas Están relacionados Nivel 3 Güey Está turbio Pero vamos bien Hasta ahora La madre Está medio turbio No hemos roto La línea No mentiras Ya creo que la rompimos No 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 Tan turbio no vamos Vamos bien Apple Dash Is canon Esto es un chip De la comunidad Bueno perro Ahora si estamos mal Jue puta Había perro La madre Jue puta Por abrir el hocico La madre De My Little Pony Que se volvió canon Lo que fue un gran golpe Para el fandom Ya que había brownies Que estaban tanto a favor Como en contra Entre las cosas Que el fandom Decía para basarse En este chip Es que ambos personajes Tienen intereses similares Como el impulso Compartido por el atletismo Y la competición No loco A mi me encantan Los chipeos De que uno dice En su vida Van a ser el uno Para el otro La madre Tal cual Perro Que uno dice Del amor al odio Hay un paso Yo no me entiendes Yo era de los taraos Que creía eso Que si le caía mal A una chica Era porque en el fondo Me amaba No así no funciona La madre Así no es Los dos tienen miedo A ponerse serios Y ambos son personajes Con personalidades directas Y francas Lo que les lleva A ser muy buenas amigas Y por tanto Candidatas populares A ser chipeados Al mismo tiempo Tienen sus diferencias Rainbow Dash Es más ambiciosa Y aventurera Mientras que Applejack Tiene los pies en la tierra Y es más práctica A pesar de ello Las dos tienen patrones De pensamientos Suficientemente parecidos Como para poder entenderse Por lo que los conflictos Entre ellas Suelen resolverse fácilmente Como si se tratara De una pequeña competición Y no se guarda En rincón A largo plazo Aunque estos gustos Y la relación entre ellas Pueden ser La de una bonita amistad Es a partir de esto Que partes del fandom Se molestó Argumentando Que ya no pueden existir Dos amigos O amigas en serie Sin que se les vuelva pareja Bienvenido a internet Bienvenido a internet ¿Cómo así? Que me caíste bien Porque leemos Al mismo escritor No, no, no Le quiere comer la pan No, huevón No, no Si hay dos personas Que tienen particularidades sociales Eso es normal No es que se quieran Comer a besos Entre todos La madre Pucha, la madre Las burras de colores También se calientan Es una amistad, huevón Es amistad A la madre No es nada turbio Son amigas Con amigas Le quieren partir El pastel de manzana No, me voy a ahorrar Comentarios pendejos En serio En si este tema Es muy extenso Tanto que da Para un video Fundamentando Las apariciones De ambas Y como fue Que se fueron enamorando Así que si quieren Que lo aborde después Déjenmelo en los comentarios Rainbow Dash Es una ebria La serie ha sido En más de una ocasión Que Rainbow Dash Muestra tener ciertos gustos Por la sidra Hasta llegar a ser Algo obsesiva Con ella Lamentándose Cuando se derrama Y bebiéndolo en exceso Originalmente Esta entrada Iba en referencia A la dependencia De sustancias Como alcohol Pero debido a que En la serie Se le llama La bebida sidra Y que dependiendo Del proceso de producción Puedo o no contener alcohol En términos generales La sidra es simplemente Una bebida sin fermentar Que se obtiene Del triturado de frutas La sidra alcohólica Tiene que pasar Por más procesos De fermentación Para tener Sus propiedades intoxicantes Dado a que No se Yo me pongo a pensar Un dato re estupido Huevón El que se dio cuenta Que fermentando ciertas cosas Conseguió una bebida Que producía Una sensación Re random Así Puta Como se dio cuenta La madre Que fermentando Yo no sé Cebada Huevón Avena Huevón O trigo Salía Que loco La madre Hasta las uvas Llevo a cabo Tal proceso Durante la competencia En Sweet Apple Acres Podemos suponer Que la sidra De Pony Bile Es del tipo No alcohólico Además Que si fuera Esta última La sidra Que están bebiendo Veríamos A las demás Ponys hebreas Cosa que no sucede Aunque la forma En que Rainbow Se comporta Al beberla Nos dice Que de entrada Tiene problemas De abuso De substancias Ay su madre Güey Mire Entre los chistes Se esconden Realidades Tal vez Si ustedes Trenó Douglas molesta Con las Capaz Si no sea un chiste Ay realmente Realmente me gustan Las señoras Mayores De 40 La abuela Smith Está muerta Su madre Güey Este argumento Se basa En que el personaje Se muestra Como alguien De una edad Muy avanzada En las primeras Temporadas En que apareció Como que muerta Aguanta No mentiras Y que para la temporada Nueve Se cree que ya Está muerta Presumiblemente Por vejez Esto además Se basa En el epílogo Y en que La bufanda Que le caracterizaba Pasó a ser De Applejack Lo que pudo ser Una herencia De su abuela Al fallecer Yo creo que si La madre Pero para no darle Como un final Tan contundente Pues la La sacaron De la serie No la puta Acabó el presupuesto Sáchenle a la abuela Huevón Controversia De Derby Hopes Uno de los ponis De fondo Tenía ojos Apuntando En diferentes direcciones Esto debido A un error De animación Ay la madre Error de animación Visco huevón No mentiras Este si está raro Alguien de 4chan Bromeó Diciendo Que el nombre Del personaje Debería ser Derby Hopes Esto se convirtió En un gran Fan meme Los animadores Comenzaron a poner El personaje De fondo En otros episodios Y reprodujeron Deliberadamente El error De animación Lo que hizo Que el fandom Se volviera loco Ya que esto Demostraba Que en verdad Si escuchaban Lo que decía El fandom No mames No mames Huevón Si le hacen Caso Al fandom Huevón La madre Que perra Está impresionante Se volvió Canon Sin embargo La gente Comenzó a señalar Que Herder Es una frase Que se usa Para burlarse De los discapacitados Puta Yo si sabía Que Yo si sabía Que algo estaba mal La madre Y tal vez Sea un poco De mal gusto Tener un pony Llamado así Ciertos elementos Relacionados Del fandom Comenzaron a gritar Que en la corrección Política Se estaba volviendo Loca El personaje Obtuvo un nombre Oficial Y ya no era Derb También encontré Información De que este personaje Fue eliminado De los DVDs Pero esto No es así Sino que también Se creó Una creepypasta Sobre el tema La pi Pinkie Pie Que conocemos No es real Una teoría Afirma Que la Pinkie Pie Que se reúne Con sus amigos Al final del episodio No es la Pinkie Pie Que seguíamos Al principio Al principio Pinkie Pie Intenta Pues lógico Que no Ella con los años Cambian Las burras de colores Lógicamente Que ya no son Las mismas Burritas de colores Hace dos Tres años Las vivencias De la vida Hacen que reflexione Y cambian De la madre Lo siento Correr de un lado A otro De Pony Bile Con la esperanza De pasar el mayor Tiempo posible Con el mayor Número de sus amigos Así que decide Probar la legendaria Piscina de los espejos Utilizando las instrucciones Escritas en el viejo cuento De su nana Pinkie Encuentra la piscina Espejo Y cruza a través Del Stank En una realidad Paralela Al final Crea múltiples copias De ella Que se vuelven Contrastin Volviendo solamente Una Aunque muchos Creen que Esta no es La que entró Sino que Fue un clon Que ganó La batalla En un video En un video aparte Les estaré dejando Toda la explicación De la teoría Así que por aquí Les debe aparecer El link Starlight Glimmer Es un líder De culto Mucha gente Ha comparado La ideología De la aldea De la igualdad De Starlight Glimmer Como el comunismo El machismo Y otros sistemas De creencias De culto Eh perro Pero si es verdad Tiene como aires Porquito comunista En la serie Sin embargo No hay una comparación Perfecta Entre la ideología De Starlight Y lo que tenemos Hoy Al menos No Pues como la de Star versus Las fuerzas del mal Esa madre Olía como a dictadura Huevón Con ninguna De las grandes ideologías Que molden al mundo Su pucha madre Aparte de ser burras De colores Son comunistas Su aldea Está más cerca De un culto De pueblo pequeño Un líder inteligente Y manipulador Que ofrece a los marginados De la sociedad Una respuesta Puta Entonces es una dictadura Huevón Pues a los problemas Que han enfrentado En su vida Su ciudad Se compara Con el comunismo Porque es la ideología Que es el mundo real Más cercano A la de ella Al menos En el resultado Donde todos Están atrapados En una igualdad Mientras que la clase Dominante Vive sin las restricciones Que todos los demás Ideológicamente La ideología De Starlight No se parece En nada Al comunismo Aunque es posible De que se trate De una mezcla De socialismo utópico Como la del siglo XIX Y comunismo Del modelo ruso Este es otro tema Bastante extenso Pero no me meteré Mucho en ello Huevón Este sí No La madre Si tiene como Algunos aires De doctrinas Como literalmente Posicionamiento social Pero no Hay mucha libertad La madre Hay mucha libertad Como se muestra en la serie Entonces no sé La madre Quien vea las burras esas Nivel 4 Estamos en el nivel 4 Y no vamos ni en la mitad Entonces que hay En el nivel 4 Y el 5 De historia de Blanks También titulado en el juego Como My Little Pony Friendship is Magic History of the Blanks Es un videojuego Hecho por fans Que se publicó Por Primera vez en Newgrounds El jugador Se pone en la piel De Applebaum Y descubre un pueblo Oculto en el bosque De Ferbri Donde el juego Se adentra En el género Del terror El juego Fue creado Por Donitz Y se limita a utilizar Gráficos genuinos De NES Así como sus limitaciones Gráficas La historia es sencilla Applebaum está en camino A casa Después de una aventura Con sus amigos Cuando encuentra A Twilight Spark En su camino Ambos van a visitar A Secora En Everfree Forest Applebaum insiste En acompañarlos Para consternación De Twilight Estos entregan los libros A la casa de Secora De manera segura Pero ella advierte A Twilight y Applebaum Que abandonen el bosque Lo más rápido posible Mientras intentan irse Twilight descubre Que algunos árboles Han caído en su camino Mientras intentan moverlos Applebaum vea Otra potra Ese juego Tiene más trayecto La madre perro Ya miras Que sufre Caminando a cada rato No la madre perro Parece Pokémon RPG Desde aquellos años De los años 90 Donde se le atravesaba Un Snorlax En pleno camino Quiere soplarle la flauta No perro Y decide seguirla Por el bosque Finalmente Se encuentra En un pueblo tranquilo Conocido como Sunny Town Donde ninguno De los residentes Que viven allí Tienen sus cutie marks A pesar de que Ya tienen la mayoría De edad Después de explorar Un poco Encuentran una casa Abandonada Escondida detrás De la ciudad Ella entra Solo para encontrar El esqueleto quemado De una potra Sentada en la chimenea Mientras intenta escapar Descubre la ciudad En ruinas Y cubierta de maleza Los zombies De los ponis Que había conocido Lo acechan Mientras corre Y se revela Que una pequeña pony Llamada rubí Había descubierto Su cutie mark Y los ponis Del pueblo Creyendo que era Una maldición La asesinaron Por lo tanto El fantasma de rubí Ayuda a Applebaum A escapar Y ella y Twilight Se van a casa Juntas No sin olvidar Lo que habían vivido Ahí Si está bien raro Ese juego Huevón O sea la madre Está bien random Que algún desgraciado Con un par de traumas Estisofrénicos Se lo aventó Bueno mentira Está interesante Está suave Pero si lujo Hay mucho trayecto En el camino Nivel 4 Las relaciones Entre Pinkie Pie Y la ponyzona De Wade Al Las ponyzonas Son básicamente Tu versión de pony Es decir Un pony basado en ti Y que te representa En ese mundo El tema gira En que hubo Una ponyzona La de Wade Al La cual tuvo relaciones Con Pinkie Pie Siendo esto Un hecho canon Llevando a la forrería Otro ni Puta yo si pensé Tiana O sea perro Perro Ya está Reto Por mío La madre Escuchen esto La ponyzona De Wade Al Se llama Cheese Sandwich Y se presentó Como un rival Amistoso De Pinkie Pie En el episodio final Pinkie Pie Tiene un bebé Llamado Lil Cheese Por lo que Cheese y Sandwich Y Pinkie Pie Tenían una rivalidad Pero en realidad Había un romance Entre ellos Por lo que Si La ponyzona De Cheese Sandwich Tuvo relaciones Con Pinkie Pie Lo que produjo Al bebé Llamado Lil Cheese Lo que es una prueba De que ellos Si tuvieron relaciones Y que esto es canon Dentro de la serie Pero Pero viéndolo Desde el punto de vista De que Cheese Sandwich Es una ponyzona Técnicamente El tuvo relaciones Con la pony Luna Game Puta Quien vea las burras Estas Huevón Quien vea las burras Que mierda Huevón Si si Yo también Digo En que punto Todo terminó Siendo un chiste Y pasó de ser Un chiste Una Pucha Está potente Huevón Yo tengo miedo La madre Mira que Estos detallitos Estas referencias El que El que pilla Esta vuelta Tiene que tener Una Hijo de puta Maldad Y también Un doble sentido Para caer en cuenta Con el juego de palabras Literal Hoy nos vano Cállese 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 El 3 de abril Del 2011 Un juego Se publicó En Equestria Daily Llamado Luna Game Parece inofensivo Por lo que Unas pocas personas Alcanzaron a descargarlo Solo para darse cuenta De que no era Lo que parecía Los tres primeros juegos Y Luna Game Usan la música De Super Pony Beat Como una banda sonora Hasta la fecha Se desconoce Quien creó El juego El juego Ha tenido Un gran impacto En el fandom De Brownie Y ha servido Como inspiración Para chingos De creepypastas Y otros juegos Creados a raíz De Leon Game Como Dream Rainbow Y Flutter Island Es un juego Muy simple Pero muy eficaz En su objetivo El cual es Hacerte sentir Incómodo Y angustiado Conforme más avanzas Y más lo juegues Luna Game Conserva en todo momento Ese aire misterioso Y de suspenso Al no saber Que va a pasar Después Es como un juego Punto edse Pero de los ponis Si Eso tal cual Es como un puto edse Pero de ponis Huevón de las burras De colores Pero eso es viejito ¿No? Tú la llamó Mío Quítase la ropa Ay su madre No hay tampoco Exagerado huevón Son No Tampoco Que está loca Sí Perro la burra Esa que yo tengo Está loca Vamos ver el episodio De elección cero En ese episodio Debido a su comportamiento Muchos creen Que se volvió loca Pero podrían ser Síntomas de Asperger Otro episodio Que muchos toman Para decir Que ella está loca Es el episodio Del cisne del siglo Pero es posible También que estemos viendo Cómo es que ella Sufre los efectos Negativos De padecer Asperger Yo pensé Que era como Ansiedad La madre Que tenía ansiedad Huevón Ansiedad de caballo Yo qué sé La madre Tal borotada La burra Esa no mentira Este es raro Por lo que podríamos Argumentar Que Twilight No está loca Ni es malvada Ni psicópata Ni demente Sino que estamos viendo Las repercusiones De dicho síndrome El síndrome de Asperger Puede ser incapacitante Para muchas personas Pero Twilight Lo maneja bastante bien Sí Porque yo me acuerdo No me acuerdo Si vio este capítulo Huevón Lo siento Lo siento La madre Se llega a ver capítulos Pero es como Que tiene un trastorno Pero dice que no lo tiene Y lo controla Pero de una forma Como No sé si Tengo ansiedad No tengo ansiedad Realmente Yo estoy muy tranquilo De la vida Yo no padezco ansiedad Estoy temblando La madre Esa ansiedad No, no es ansiedad Son ganas de empelotarme No, mentira Entonces es como Ese capítulo Como que muestra esa parte Como que padece un trastorno Pero lo trata de maquillar En Lección 0 El síndrome de Asperger Es un tema principal Hasta la segunda mitad Aquí vemos Descomposición Por sobrecarga sensorial Hay una razón Para que se evite Mostrar este comportamiento errático El origen de este tema Viene de un episodio En el que Twilight Spar Sufre en secreto Su discapacidad Aunque el hecho De que se le representa Así También nos diría Que este show No es muy inclusivo Ya que no todas Las personas Con Asperger Tienen dicho comportamiento Por lo que muchos Creen que lo que estamos Viendo Son inicios de psicopatía O de esquizofrenia Por parte de Twilight Spark Está loca la burra En resumen Está loca esa burra La madre La aparición de Slender A su madre En un episodio El meme de Slenderman Comenzó alrededor Del 2010 2011 Con el aumento En el fandom De los brownies De My Little Pony Y el creciente interés En Slenderman Fue que el fandom Creó al Slender Pony Y se dice Que hubo una aparición De este personaje En un En el fondo En el fondo Parce Si Episodio detrás De unos arbustos Vigilando a las ponies Esto sucede En el episodio 9 De la cuarta temporada Nivel 5 Pinkie Pie Y tiene depresión Es Perro Si 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 Jue puta Todo si Juevón Perro si me acuerdo De ese tema De que Es que hubo una época Donde supuestamente Slenderman aparecía En cualquier serie Hasta creo que En Gravity Falls Hubo una referencia Loco Slenderman En Gravity Falls Y mucha gente Ya no sabía Si era verdad O era mentira Loco Si realmente aparecía O no Entonces de ahí salieron Como muchas teorías Que aparecían En muchas series Este tema Es básicamente Perro yo si creo Que esas ponies Están trastornadas Sobre que Pinkie Pie Siempre luce feliz Y dispuesta A ser feliz A otros Pocas cosas Ansiedad Huevón Tiene depresión Huevón Yo también Soy así La madre Me siento identificado Le molestan Y es de esas personas Positivas Sin embargo Tanta positividad Es extraña Parecería que ella Se esfuerza Por hacer feliz A las personas alrededor En vez de hacerse feliz A ella misma A sí misma Sí Sí Así se siente Ay Huepucha La madre No Si tiene depresión Esa loca Así mismo La letra de su canción Se toma como prueba Ya que en la letra Se dice Hay cosas Que me hacen feliz Y hacen que mi vida Tenga sentido Porque todo lo que necesito Es una sonrisa 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 Teniendo en cuenta Está trastornada Así me encantan Así me encantan A mi huevón Locas Con problemas Y crisis Emocionales Mire No ven Tira la madre Putas Busquen ayudas Gente Si están pasando Por una situación Difícil Busquen ayuda En serio Estos son temas Que se deben de tocar Seriamente Busquen ayuda Vayan a terapia Busquen ayuda psicológica En serio La madre Esto y algunos detalles Más Se puede decir Que Pinkie Pie Es la más peligrosa Y que posiblemente Ya estuvo cerca De entrar en un cuadro Esquizofrénico Y tener indicios De psicopatía Digo que es la Güey Parece un emo Más peligrosa Porque si nos ponemos A hacer perfiles psicológicos Al estar los personajes Basados en arquetipos Básicos Se pueden sacar Chingos de cosas Como vimos En fiesta para una Ella ya presentó Esquizofrenia Al darle vida A unos objetos Inanimados Como lo fueron Pepepe Pepepe ¿Cómo? ¿Cómo? Ella ya presentó Esquizofrenia Al darle vida A unos objetos Inanimados Personificación ¿Qué vergas esto? Consiste en un atributo A objetos o seres No humanos Cualidades Pero esta madre ¿Es grave o no? Personificación Eso es un trastorno La personificación Es un trastorno El trastorno De despersonalización Bueno Yo esto lo tengo Despersonalización Yo lo tengo Perro Pero la de personificación Yo no sé Putas Entonces es como un trastorno Putas Darle vida Pucha Ahorita me van a decir Que a tener amigos Imaginarlos También es un trastorno Perro Qué miedo Loco Como lo fueron Como lo fueron Una roca Un costal Y una pelusa Creyendo que ellos Le decían Que sus amigas La habían abandonado Pese a que Pinkie Pie Se resistía a creerlo Realmente Era ella Quien se lo decía A sí misma Y esos tres objetos En realidad Eran sus personalidades Nuevamente Sin la interrupción De Rainbow Dash Ella pudo haber llegado Más lejos En su discusión Y todo esto Pudo haber tenido Un desenlace trágico El que Güey Si yo Rocky La roca motivacional Realmente no es real Si no es un concepto Que yo cree Simplemente para Motivarme a mí mismo No mames Uy no Ya me está ando miedo Loco De Pipaza Cupcase No está del todo Alejado de la realidad Ya que Si Pinkie Pie Que entrara en ese Estado de locura Sin recibir tratamiento Podría llegar A atacar a sus amigas Aprovechando Esa entrada Del iceberg Ya les pongo otro Y es que todos los ponis Sufren trastornos psicológicos Si 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 Verdad Parce Quería escuchar este punto Verga Esto es totalmente cierto Cada burra de colores Tiene sus huevonadas raras Y cumple un patrón De comportamiento Esto si lo vi en un video Ya salió un investigador psicológico Pero hay alguien Que literalmente Estudia psicología Para analizar personajes De caricaturas Huevotas La vida es interesante Esto si es verdad ¿Sabe que me da risa? El chat La madre Yo sé que ustedes Están reaccionando a este video Los están ahorita en el chat Viendo el video Huey La madre Que hay en la transmisión Es entretenido Reaccionar estos temas Huey Todo el mundo Está en plan Serio Todo el mundo Está en plan Como ¿Qué va a decir? Que huev puta Todo el mundo Está en plan Serio La madre Increíblemente Me encontré Un análisis psicológico De todos los ponis El cual es De Dale Can Comenzando con Fluttershyr Como podemos ver Él posee Muchas jovias Por culpa de sus compañeros En Clubsdale De Rainbow Dash Muchos creerían Que Rainbow Dash Siempre estuvo para ella Pero eso habría hecho Que ella fuese más segura Y tuviera menos miedos Su propio miedo a los extraños Le hizo desarrollar Una conducta disocial Que la obligó a convivir Con los únicos seres Que aceptan a quien sea Los animales Fluttershyr les brinda Todo lo que les puede dar Un análisis Tiene como Trastorno y seguridad La madre Esa burra Twilight Es que su alta fascinación Por el orden No es peligroso Pero como pudimos observar En lección 0 Twilight Entra en cuadros de locura Cuando no puede hacer Al La loca Estisofrénica O a tiempo Lentamente Su conciencia Se fue desvaneciendo Y comenzó a presentar Momentos erráticos Con quien estuviera cerca Con el fin de obtener Lo que ella quería Llegando a obligar A todo el pueblo A pelear a muerte Así que si Celestia No hubiera anulado El hechizo Hubiese habido sangre Ahora vayamos Con Applejack Este pese a tener Un miedo invenso De llevar a la quiebra Sweet Appleacres No ha presentado Ningún estado de depresión Hasta ahora Por lo que es posible Que cuando se tenga Que hacer cargo Por completo Ella sola De Sweet Appleacres Pueda desatar Alguna psicopatía La necesidad Bueno La más cuerda Perro La más cuerda De dar orden Es espectacular Es adornada Wey Algo curioso A ustedes no les pasa Que cuando conocen A una chica O a un chico Están saliendo En una relación En pareja Wey yo tengo Una teoría bien estúpida Y es de que Ustedes conocen A sus amigas Un ejemplo Salgo con una chica Y conozco a sus amigas Y todo su círculo Es como turbio Y ustedes dicen Wow Que afortunado fui La única persona Que no tiene como Cosas turbias Es ella El único que no tiene Cosas turbios Es el chico Con el que estoy No les pasa eso A la madre Eso es Eso Yo siento que Ahí hay algo A la madre Sospechen Wey Eso está raro Termina siendo El más trastornado El más trastornado Alguien no le guste Como pudimos ver En por quien Doblan las campanas Cuando Luna le muestra A Sweet Bill Que pasaría Si Rayleigh te falla Una vez Riot entraría En un estado Que le impediría Inclusive alimentarse Hasta tener Lo que ella considere Perfecto Teniendo básicamente El mismo efecto Que la norex Y la bulimia Wow Wey eran burras De colores La madre Hasta donde está Llegando toda esta madre Rainbow Dash Nuestra deportista Es la más cercana Al mundo de las Dejas Tírala suave Tírala suave La madre Yo como Yo voy a decir Yo voy a decir La loca Esta es como La más positiva La madre Ese positivismo Excesivo Pero uy no La madre Le pegó duro Al pobre burro Ella quiere ser La mejor Entre las mejores Y es capaz El positivismo De la competición De todo para lograrlo Por lo que no está lejos De ingerir drogas Para mejorar Su rendimiento Deportivo A su madre Se dopa La desgraciada Sweet Belle Es la hija De Rarity Sweet Belle En la serie Se nos presenta Como la hermana De Rarity Sin embargo No se parece Al padre De ella Sino que se parece Mucho más A su madre Y hermana Esto y debido A que Rarity Es la que está Encargada De cuidarla Así como que ha mencionado Que esperaba Que ella fuera Una mini Rarity Con el Pues pucha Esto huele Como a infidelidad Y su interés En la moda Y los cambios De imagen Que ella Llevan a pensar Que no se trata De su hermana menor Sino que su hija Y sus padres Cubrieron Este embarazo No deseado Con un pony Desconocido Fall Out Equestria Es un fanfiction Cruzado entre Las series de televisión My Little Pony Friendship is Magic Y la serie De videojuegos Fall Out Publicado por primera vez En abril de 2011 Y completado La navidad De ese año Fall Out Equestria Abarca 45 capítulos Y contiene Más de 620 mil palabras Lo que convierte Fall Out Equestria En una de las más largas Obras publicadas De fanfiles 40 capítulos Perro La de los animadores Que se tuvieron que echar Pichón derivadas De esta serie Y tiene un culto sustancial Que ha producido Miles de nuevas Obras de arte Literatura Y música Dedicada A esta serie De fans Ve lo que yo les dije Ahorita al inicio El circulito Y salen líneas De desarrollo Y esa línea De desarrollo Crean otro Círculo Literal Que loco Cutie Mark Es una alegoría Al comunismo Puta Es que Sostenganlo Perro Las burras Son Re turbias La filosofía La filosofía de Starlight Glimmer Abre otro punto De vista Bastante interesante Ante un componente Central del universo De My Little Pony La importancia De las cutie marks Presentadas a lo largo De la serie Como una representación De los talentos únicos De un pony Y argumentadas Como una manifestación De la jerarquía De las necesidades De Maslow Se muestran Como inequívocamente Buenas Sin embargo Stiglake Glimmer Argumenta que En lugar de ser Una fuerza de armonía Las cutie marks Son en realidad Una fuente De conflictos Y desacuerdos Fomentan La competencia Los celos Las discusiones Por opiniones Diferentes Y el resentimiento Al dividir a las ponies En roles superiores E inferiores Aunque parecería Lo que es Comunismo La verdad es que Estas marcas Si han llegado A causar desacuerdos Y han denotado Las diferencias De talento Lo cual Han llegado A causar problemas Episodios Como Pinkie Pie En el cual Pinkie Pie Sufre una momentánea Crisis existencial Al ver que Otro pony Tiene un talento Similar al suyo Pero ¿Por qué es que Esto sería comunismo? Si seguimos El idear De Starlight Encontraríamos Este aspecto Del comunismo En la solución Que ella propone El problema La cual es Eliminar Las duty marks Y por lo tanto Los talentos especiales De todos los ponies Para que todos Tengan el mismo talento Esto me suena mucho A la película De Tinkerbell Si me vi Tinkerbell La madre Agárrenme Tengo trastornos Donde la loca Esta Muestra Hay dos películas De Tinkerbell El Hadas Esta creo que es ¿Cuál es la de Tinkerbell? Esta no me la vi El secreto de las hadas No me la vi Hay una donde La pendeja rompe algo El tesoro perdido Creo que es la primerita Creo que es la primerita Bueno Hay una donde Tienen que ir Con unos superpoderes Donde cada una Tiene una cualidad Especial Como que las hadas Tiene una cualidad Especial Y eso crea Un montón de conflictos Pero we Eso es parte De la vida Todos somos especiales Pero hay unos Más especiales Que otros Y esa película Es densa Porque literalmente El talento de ella No lo trataban De la misma manera Que el resto Y pasa lo mismo En la serie Del Mighty Ruponi Cada talento Tiene como un peso Sobre otros Entonces me acuerdo Del capítulo Es donde literalmente Es como Ah perro Haces casi lo mismo Que yo Y eso como que Deprimida Deben saber su talento Si Siento que también Van por esa interpretación Loco Por lo que ella argumenta Que si las En cambio En ese concepto político Es como Todos por igual Todos aportamos lo mismo Y hacemos casi lo mismo Las diferencias de talento Son la fuente De los conflictos Y el desorden Eliminarlas Parecería la absolución Más sencilla Para que todos los ponen Y se lleven bien Y sean iguales Los finales Aunque tal vez No sea en ese sentido Tal vez era como Para crear como menos conflicto Aunque no se Tal vez no estamos mal viajando La verdad Los alternativos De Cupcakes Como mencioné En un puesto anterior Cupcakes Es un fanfic Donde Pinkie Pie Invita a Rainbow Dash A su panadería Y le ofrece una magdalena Rainbow Dash Descubre demasiado tarde Que la magdalena Estaba drogada Y se despierta Un tiempo después Atada a una mesa En una habitación oscura Decorada como una fiesta Pero en lugar De sempertinas Y globos Hay sangres Huesos Y partes De los cuerpos De los ponis Pinkie Pie Aparece con un vestido Hecho de carne de pony Y un collar De cuernos de unicornio Ella revela Que ha matado A muchos otros ponis Y luego le dice A Rainbow Dash Que subió su número Luego procede A meter un cuchillo Sacar las tripas De Rainbow Dash Bueno Pues hay varios finales Alternativos Hechos por la comunidad Uno donde llega La policía de pony Uno donde Rainbow Dash Huye Y llega a un hospital Llamado Ángel Roto Entre otras cosas Uno de los que más Me llamaron la atención Es Despenza Caníbal Aquí Pinkie Pie Adorna su habitación Con calaveras pintadas Cabezas de pony Incorporias Y serpentinas Hechas de intestinos secos Entre otras cosas Tenemos también La versión clásica Del prótalo Y más Editor Pendiente esta madre En un fanfic Que nos muestra Que todo Fue solamente Una pesadilla De Rainbow Dash Volviendo la loca Y provocando Que asesine a Pinkie Pie En una autodefensa Delirante Esta a su vez Generó su propio Final alternativo Donde Dash Sale de él Y lleva a Pinkie Al hospital a tiempo Y debe lidiar Con Applejack Y Ray D Llamándola Antes de perdonarlo Nivel 6 Perro Que turbio De una animación Turbia Sacaron un montón De versiones Más turbias Huevón Ya no se Tienes más trastornado El que la creó Las versiones Se les hicieron La madre Perro Yo se cual animación Nunca la he visto Completa Pero si es horrible Existe la ganadería En el universo De My Little Pony Ellos tienen animales Como ovejas Y vacas Encerradas en corrales Y obtienen productos De estos animales Si no estás familiarizado Con esta serie Podrías pensar Que es el típico No son animales inteligentes Por lo tanto Tenerlos en cautiverio Está bien Pero este no es el caso Se ha mostrado En varias ocasiones Que estos son Al igual que los ponis Seres pensantes O como he visto Que se les llama Animales sensibles Lo que genera La duda Acerca de Por qué Los ponis Son dueños De estas criaturas Inteligentes Las ovejas Y las vacas Son de sus Tienen como superioridad Estas desgraciadas Literal en la serie Ahora que caigo en cuenta Propiedades Y están en corrales Por los ponis A pesar de que son Criaturas pensantes Por lo que he visto Parece que las vacas Son mantenidas En un enorme establo Durante parte del día Para ser ordeñadas Y luego salen a comer Y las ovejas Son mantenidas Por su lana Especialmente Durante el tiempo de guerra Esto según La línea del tiempo De sombra Del final de la temporada 5 Sin embargo Esto no parece Un acuerdo Eso está raro La madre Todo así para el socialismo Ya no es Es dictadura Huevón Comercial Ellas están acorraladas Y mantenidas En graneros Y corrales Vigiladas Y obligadas A marchar en filas En su mayor parte No se les anima A vagar libremente Por supuesto Se puede ver Alguna vaca extraviada Pero no parece Que estén en igualdad De condiciones Con los ponis Algunos podrían decir Que esos animales Podrían estar De acuerdo Con este arreglo Pero eso no hace Que esté bien Perro Ya pasamos De lo más turbio A lo más perturbado Lo cual lo convierte En básicamente Esclavitud Y han sido criados Para creer Que esto está Perfectamente bien Y que es normal Lo curioso aquí Es que otra cosa Podían hacer Con estas criaturas Applejack Ha llevado malvaviscos A los viajes Del campamento Y los malvaviscos Están hechos De gelatina Y la gelatina Que es un bioproducto Animal de cerdos Y vacas Aunque claro Se puede obtener Este producto De manera artificial Pero el hecho Es que usan huevos Y leche Y otros productos De origen animal Además de que Brainborn Perro Canibalismo Su madre Parecería estar usando cuero Una escena Que podría demostrar esto Es cuando Applejack Lleva a unas ovejas Al corrar Una de ellas Pregunta algo Y Applejack Se limita a cerrarle La puerta De una patada Sin siquiera Voltear a ver En su dirección De hecho Ni siquiera Se dirigió a ellas Como ovejas Sino que las llama Bichos Lo que ha llevado A pensar Que esta serie Tiene vibras De una ra Miren que Como que se está Glichando Se está cayendo En muchas Tus mentiras La madre Todas las mentiras Que has dicho Se están cayendo Y creo que ya no eres La persona Que una vez yo conocí La madre Gente a continuación Del iceberg Porque ayer se cayó El wifi Se cayó el internet Nos atacaron No creía que viéramos Las burras mágicas De colores Y sus secretos Seguimos viendo Existe la La muerte del rey sombra Una de las cosas Perro Meten un tipo Pa' qué Buena Buena línea narrativa Y se lo cargan No Gente encontró decepcionante Sobre el rey sombra Fue que murió Al final de su segundo episodio Esta entrada Habla sobre el desacuerdo En el fandom Acerca de que Los nuevos villanos Solamente duran Dos episodios Y en el tercero Si es que el villano llega Termina siendo redimido Y viendo las bondades De la gente pony Que pereza es La madre Ya parece Película de Disney Viene un desgraciado Y cambié de parecer Ya no soy malo Ahora soy bueno Démonos un abrazo A mi me vale madres Porquería Usted es el villano Métale sazón A la puta serie Huevón Falta de respeto Esa huevón Literal No sé Parecía Steven Universe No Ahora que todos Vamos a ser amiguitos Mágicos No Sin embargo Sin embargo En este caso Muchos argumentan Que el villano Volverá en otra temporada Siendo que en verdad Fingió su muerte Para planear su venganza Y ganar más poder Twilight murió en el Bueno la verdad Esperaría eso El episodio de Mágica El míster El coro Esta es una teoría Que explica El cambio de pony A Pegaso De este Huey mire Mírela Mírela Yo la tengo La madre Bueno ya Personaje Diciendo que en realidad Ella no se convirtió En un Pegaso Sino que murió En este episodio Y regresó En forma de ángel De ahí que tenga alas Sí Perro mire Si es verdad Tiene alas Esta pendeja Twilight Spark Muere claramente En la pantalla Esto al intentar Arreglar el enigma De la marca Ella se evapora Por completo Dejando solamente Cenizas Se evapora Huevón Le metieron Fue un bombazo Huevón Miren como le disecaron Todo Perro La fulminaron Literal Perro Literal La desaparecieron Las imágenes que vemos En verdad Son del más allá Se ve a Twilight Ascendiendo hacia el cielo Con un Eso Yo me acuerdo Que supuestamente Esta analogía Era la del cielo Porque ya ve como un flashback De todos los recuerdos Una luz brillante Y encontrándose Con Celestia La cual sería Dios En un reino blanco Y celestial Al son de un coro De ángeles Celestia le dice a Twilight Que ha llegado el momento De recibir su recompensa Lo cual sería Una metáfora De la otra vida Puta Lo calcinaron Como el abuelo En ese momento Twilight adquiere alas Algunos Han creído Que esto forma parte De un proceso En el cual Se convierten A un anicornio Pero de ser así ¿Por qué los demás Ya traían alas Por defecto? Es decir En la serie Ya existen Pegasos Que tienen alas Desde bebés Entonces Entonces ¿Qué? ¿Qué puta Digivolucionario? ¿No? ¿Qué? ¿La madre Las tunearon? Lo más probable Es como que Es como nosotros Acá en el mundo real Como una mamoplastia O una analgoplastia Ellos hacen como Como una Como una Alaplastia ¿No? Como que se ponen alas Es que se trate De unas alas de ángel Concedidas a Twilight Ahora que ha fallecido En un terrible accidente Mágico Como una Pues podría ser Pero no sé Es que la otra La remudas Trae alas Ángel Twilight Ahora puede volar Y sentarse en las nubes Además de tener Un mayor poder mágico Sin embargo El como es Que la serie continúa Si este personaje Está muerto Ya es un tema aparte El usuario Timefall Nos ofrece Esta teoría La cual es que Como Twilight Volvió a Cuesta Las pruebas Dicen que Ella no volvió Tal vez volvió En otra línea temporal Y en la línea temporal Original Está morida Huevón No sé la madre Sus amigos Se quedan atrás Para llorarla Mientras Twilight Empieza a dedicarse A su recompensa Celestial Es posible Que Twilight No se dé cuenta De que ha muerto Al haber mal interpretado Las amables Palabras de Celestia La idea De que la cuarta Se la cargaron Y ni siquiera Se dio cuenta La temporada Está ambientada En una especie De vida Después de la muerte De Twilight Explica muchas cosas Como ángel Twilight Ya no puede utilizar Los elementos De la armonía Y lo explica Con un sueño febril Sobre árboles mágicos No hay más informes Sobre la amistad Ya que los amigos De Twilight Están demasiado ocupados Llorando por ella Como para aprender Nuevas lecciones Sobre la amistad Resulta revelador Que cuando la hermana De Pinkie Pie Viene de visita No se parece En nada A las hermanas Que ya sabemos Que existen Entonces ella murió Y todo lo que está Y todo lo que está creyendo Es un sueño Returbio la madre Porque es como una cuestión De tiempo Pero no se la madre Podría ser Teoria canon El juez la madre El mejor dicho Se cargaron un pony Y no se que línea Estamos viendo Que línea Estamos viendo Loco Está returbio Games Existen varios juegos De torturas De ponis En el PC O en el móvil Que parecen Haber sido Modificados A partir de juegos De bebés De ponis En los que el jugador Es capaz De torturar Un pony De multitud De formas diferentes Básicamente El objetivo principal Es prepararnos Editor Perro Editor Editor La madre Pendiente de esto My little pony Los ponis Practic Güey Literal Yo les iba a decir eso Si Llegué a verlos En la play store O creo que en la app store Huevón Habían juegos Turbios La verdad Habían juegos Returbios No es broma Habían juegos turbios Pero si no la madre Habían juegos turbios Returbios Marita ahora que lo pienso Había un juego Returbios Huevón Es que estoy viendo La noticia Repende Y me estoy riendo No lo pabes Douglas Que estúpido Eso estás viendo Yo con el bam Si la madre Lo estábamos esquivando Había un juego Returbios Parce Y eran como en plan De torturas Y toda esa mamada Y yo decía Cue puta ¿Quién programará Toda esta huevada Parce Porque tenía efectos De sonido y todo Se dice que los ponis De antaño Eran caníbal Y se cree que En algunas regiones Aún practican El canismo Tal y como se ve En un episodio Llamado Ponis in Paradise Estos Ah bueno Para el que no sepa Maylilu Pony No es en la versión Que todo el mundo conoce Ya venía de otra versión Antigua Ponis canines Eran ponis Que vivían En una isla Desconocida Imaginaria No se sabe mucho Sobre ellos Aparte de que Aparentemente Se comían A otro pony Fueron un producto De la imaginación De Patch Cuando advirtió A Bright Eyes De que no fuera La isla tropical Ya que podría haber canines La princesa molestia Si esta turbio la madre No se Ya ni me sorprende nada Estos desgraciados Trastornados Capaz Con problemas mentales Capaz Y sea verdad Era una versión creativa Del personaje De la princesa celestia Y la convertía En una increíble Pervertida Adicta al karate Si es que vieron Mi video de ¿Cómo? 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 Esa molestia Era una versión creativa Del personaje De la princesa celestia Y la convertía En una increíble Pervertida Adicta ¿Perver qué? ¿Perver adicta qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 No entendí nada La madre Espero no haberlo entendido Nada malo Si es que vieron Mi video de karate Ya la entenderán En cada post Alcía Al menos Una insinuación Y un chiste De índole Más 18 Nadie estaba Salvo de ella Especialmente Su hermana Luna De quien se burlaba Todo el tiempo La página Era algo divertida Si es que disfrutas Este tipo de humor Vuela madre Doble sentido La burra esta ¡Otzenos! Un trozo de la historia De los primeros Vanboobroni Y los verdaderos Orígenes De la princesa molestia Se remontan a 2010 Aunque esto fue Como un gag Publicado en 4sham Su popularidad Creció más rápidamente Gracias a la página De Thorpe Desgraciadamente La página Se hizo demasiado Popular Para su propio bien Ya que tenía Literalmente Decenas de miles De seguidores Lo que hizo Que Hasbro Se fijara en ella Y como no les gusta La compró O la tumbó ¿Cuál de las dos? Que un personaje Conocido de su programa Se ha representado De esa manera Enviaron un mensaje Al creador Y este tuvo Que retirar la página Sin embargo Muchos de los dibujos Se han archivado Y hasta ahora Es muy fácil Encontrarnos Pues se la tumbaron Se cargaron la página Para evitar problemas La evolución humana Esto se refiere A la implicación De que Si las generaciones Pasadas De ponis Son canon Hasta la generación 4 Tal y como se dijo En la temporada Para que ustedes Se sorprendan Existen generaciones De los ponis No es como Que un dibujito XD No perro Hay generaciones La poni evolución La madre Corano 9 Esto quiere decir Que los humanos Han evolucionado De como eran En la generación 1 A como son En la generación actual Y han sido enviados A un universo alternativo O algo así Asimismo Una prueba De la existencia De los humanos Es que en varias ocasiones Hace referencia A estos Como lo son En la Rain Explosion Sónica Donde Pinkie Pie Usa un dedo de espuma Representando Una mano humana Mientras anima La ecuación De Rainbow Dash Y también hemos visto Gafas de Groucho Las cuales son Esos lentes Con nariz humana Las cuales Aparecieron en 6 episodios Siendo uno de estos Fiesta para una Donde tanto Pinkie Pie Como Gumi Usan un par De gafas de Groucho Como parte de un disfraz Nivel 7 El perro Listo Preparen esas nalgas Preparen esas nalgas Si ustedes tienen Mio yo tengo El doble de miedo La madre Voy a poner por acá Mi popota Murado Ya te quieta burra Burra Marble es del norte Por si no eres de México Al decir que alguien Es del norte Es un eufenismo A las relaciones De familia Más precisamente Al decir que alguien Gusta de su primo O prima Esta entrada Habla sobre que Marble Están Güey Que se Que tienen Cuenta entre familia Perro Soy re turbio La madre Borada de su primo La masa Yackel De Sweet Apple Esta es considerada La creepypasta Más gore Sobre My Little Pony Uy Hijo de puta Ya sé Ya sé cuál es esto En ella Big Mac Asesina a las Cutie Mark Crusaders De formas Bastante sádicas Tom Critic Y2K Güey El cuento Este ya es como No hay línea narrativa Es más que todo Turbio Turbo 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 Es un usuario Del fandom Brownie Representado En una ponisona Haciendo un poni Rojo con chaqueta A principios de 2018 Se reveló Que Tom Critic Y2K Se había involucrado En un comportamiento Depredador Con una variedad De individuos En el fandom Brownie No pude recopilar Mucha información Debido a que Todas sus cuentas Están actualmente Desactualizadas Mando Pony Güey Hay mucha cosa Que va a quedar por fuera Pero no por fuera En plan de sentido Sino hay mucha situación Que se necesitaría Mucha más investigación La verdad Para entender más el tema Mando Pony Es el seudónimo De un músico brownie Estadounidense Conocido Mando Pony Mando Pony Es el seudónimo De un músico brownie Estadounidense Conocido en el fandom Como Mando Pony El nombre Hace referencia A su instrumento Musical favorito Siendo este La mandolina En 2020 Fue acosado De tener relaciones O cometer acciones Impropias con menores Así Lo esperaba Tardaron 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 Putas Mira que alguien Lo dijo ayer Alguien lo dijo ayer Yo si decía Ese fandom Vendiendo esa inocencia No mames No mames Eso Más de uno ya sabía Que esa mierda Por algo turbio Así como de engañar A su mujer Aunque las acusaciones Aún no han sido probadas Y las investigaciones Están en curso Él se han desvinculado Retirando todos Sus videos musicales De su canal de youtube Y eliminando su contenido De la página web Está curioso Pero yo ya no entiendo El que nada debe Nada teme Pero este loco Le está huyendo Entonces ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí chat? ¿Cómo es ese cuento? Propio Stein Aún no ha hecho Ningún comentario oficial Sobre el asunto Y actualmente Se están tomando Un descanso De las publicaciones De videos Sin embargo En el fandom Brownie Muchos creen Que él es culpable Fluffy Un descanso Si no Un descanso Para no Un descanso Para que la gente Pase esa Percibió Juepuche Y no los metan A la cárcel Perros Y el arte De Grimdark Las ilustraciones De Grimdark De Fluffy Pony Son dibujos De los personajes O Oces Siendo dañados De forma sádica Aunque a veces Las publicaciones Pueden ser lindas Y dulces Los dibujos Han clasificado De Yookbots Weirdbots Y Sadbots Y otras clasificaciones Que no puedo mencionar Siendo estas Las categorías Más populares Porque hay Chingos más Pero ya se sabe Si, si, si Es como que Es una distorsión Es una distorsión Del arte Yo me acuerdo Que había una Que era como Que con obesidad Loco Salen de los límites De Youtube Incluso tienen presencia En Reddit Solo tienes que ir Al subreddit Fluffy Community Donde se puede encontrar Este contenido De forma bastante Explícita Y no lo recomiendo Para gente sensible La fórmula química Del cloruro de sodio La comunidad De My Little Pony Ha tenido roces Con el cloruro de sodio Tanto Brownies En contra Como quienes Apoyan esto En anteriores niveles Hablé sobre cierta Supremacía Pony Por lo que se argumenta Que la serie Puede tener Ese tipo de trasfondo Encubierto Como ropa Editor Editor Pendiente Editor Pendiente Pendiente Deje la voz Deje la voz No mames No mames Que paso Dios mio Que paso Que estamos viendo Ganda Incluso habiendo Hostes famosos Dentro del fandom Con capucha Y todo La teoría De los faus No su madre Que paso Perro Que paso Esta es un clásico Y dice que la serie Está basada En una historia real Siendo que Las personalidades De las ponies Son de chicas Que tuvieron Una muerte sádica Los juguetes satánicos Como así huevón Este Igual no me sorprende Esta teoría Porque Pero la que les han sacado A My Little Pony Son bárbaras En Estados Unidos Muchos colegios religiosos Prohibieron los juguetes Y la serie A sus alumnos Ya que según ellos Promovían el satanismo La magia negra Y el orcutismo Esto debido a que En la serie Los personajes Esas burras de colores Que van a promover Todo eso La magia Que realizan magia Por lo que se les vio Como un intento De adoctrinar a los tres Hacia estas prácticas oscuras Celestia Es la responsable De todos los villanos Una teoría afirma Que Celestia Es la que crea Y hace llegar Villanos a la serie A motos de entrenamiento Para un mal que se avecina Yo creo que lo hacen Todo por entretenimiento Hasta aquí este iceberg Gracias por llegar Al final del video Y dependiendo de como Le vaya estreta Iré de más partes Asimismo Si quieres que explique Mejor algún tema En un video aparte Como los Me siento raro Y me siento perdido Gente La madre Tremendo video Me gustó 10 de 10 Aprendí mucho De las burras de colores Pero me siento resubicado Déjenme reflexionar La madre Que esta situación Está turbia Voy a decir Me dar un ratito Y me pego una dormidita Sencillita Cinco minuticos Baja Tremendo video Tremendo video Gracias.